Buenos días a todos, con vosotros está el Fucastar, es nuestro tercer vídeo y en este vídeo vamos a grabar cómo hacer una cachimba en fruta. Por la parte de seguidores, por la parte de clientes, había muchas preguntas de cómo preparar una cachimba en fruta. Pues en ese vídeo vamos a enseñar cómo hacerlo y qué es lo que necesita para hacer una cachimba en fruta y os enseño cómo hacerla lo más rápido posible y lo más fácil posible. Entonces, primero lo que debéis de saber es qué material se necesita para hacer una cachimba en fruta. Vamos, primero lo que vamos a necesitar es la fruta en la que vamos a hacer la cachimba. Hoy vamos a hacer una naranja, entonces elegimos la naranja más o menos de diámetro mediano, casi cualquier naranja sirve. Luego vamos a necesitar un cuchillo para cortar la fruta, unas tijeras, una aguja para hacer agujeros en la plata, papel de plata. Luego vamos a hacer un cuchillo para sacar el interior de la fruta, una esponja de metal, ya os enseñaré para qué sirve, papel de plata y tabaco, la mezcla que queréis hacer. Entonces ya vamos al lío, vamos a hacer... Ahora lo que vamos a hacer es cortar la fruta. Primero y ante todo tenemos que elegir la zona o la parte de la fruta donde vamos a hacer el agujero para ponerla en la cachimba. Yo siempre lo hago en este lado de la fruta. Luego cortamos la fruta más o menos por la mitad, pero vemos y elegimos la zona más grande, más ancha de la fruta y lo cortamos. Vemos donde cortamos la fruta, la fruta tiene que ser muy recta. Luego para ver si está cortada bien o no, lo que vamos a hacer es poner aquí la fruta y veis que yo aquí tengo un agujero. Entonces está mal cortada y cuando ponemos la plata, el papel de plata se va a doblar y el carbón se va a caer y eso es malo. Entonces cortamos y... Más. Ya tenemos la fruta lista, ahora lo que hacemos es ponemos la fruta en este lado y lo que hacemos es con el cuchillo de sacar el interior hacemos aquí un agujero. Y lo sacamos. Tenemos un agujero aquí hecho para poner la cachimba, para poner la fruta en la cachimba. Ahora lo que hacemos es sacamos todo lo de dentro de la fruta. Entonces yo lo que hago es cogemos con la mano izquierda la fruta así y con el cuchillo lo que hacemos es cortamos. Eso siempre lo cogemos con la práctica. La primera vez no sale, la segunda tampoco, pero la tercera ya veréis como sale todo. Veis, tenéis así. Incluso podéis recortar un poco más. No está bien. Vale, ya lo hemos recortado lo bastante para que quepa el tabaco que vamos a poner. Entonces ahora lo que vamos a hacer es cogemos las servilletas y para quitar el jugo de la fruta, todo el líquido que lleva, todo el zumo que lleva, ponemos así las servilletas. Cogemos un poco más, lo ponemos a este lado, lo ponemos así y ponemos aquí también un poco de servilleta y lo dejamos a reposar un poco. Y ahora lo que tenemos, lo que vamos a hacer es preparar el tabaco que vamos a usar para la cachimba. Yo hoy voy a utilizar kiwi de afsal y la marca más famosa que hay en España y la más utilizada es alfaker, voy a utilizar hoy chicle. Chicle de alfaker y afsal y libe. Vamos a preparar el tabaco entonces. Lo que hacemos es ahora, cogemos un poco de chicle, lo ponemos ya en el papel. Creo que ponemos 50-50. En la fruta cabe bastante más el tabaco que en una cazoleta, así que podemos poner incluso un poco más tabaco que utilizamos normalmente. Ponemos un poco de sal y creo que bien huele. Ponemos así, yo creo que con esto sobra. Si ya vemos que vamos a necesitar más, pues luego más adelante ponemos más. Vale. Entonces ahora lo presionamos un poco para quitar el líquido del tabaco porque ya la fruta de por sí ya tiene bastante líquido. Entonces si no lo secamos bien, mala cosa. Vale, ya está. Y ahora lo que hacemos es, cogemos las tijeras y lo recortamos un poco. Y así. Está el tabaco como más esponjoso y así se mezcla muchísimo mejor los sabores. Vale, ya tenemos el tabaco listo para fumar. Entonces lo que hacemos ahora es, sacamos todo el papel que está en la fruta, lo tiramos y lo que vamos a hacer es, Ahora, hay unas personas, casi todo el mundo aquí en España utilizan los papeles, los papeles digo, los palitos de dientes o para aquí, para tapar el agujero. Nosotros, os voy a enseñar un modo más fácil de hacerlo. Nosotros utilizamos una esponja metálica que se vende en cualquier sitio para la cocina. Entonces lo que hacemos es, nosotros, cortamos un trozo de este papel, ¿vale? Hacemos una pequeña bolita y la metemos dentro, dentro del agujero. Ya está, ya está tapado y está así perfecto. No se parece ni meter los palos, ni complicarse la vida como he metido bien los palos o no. Métese aquí una pequeña esponja de metal esta y ya está. Ahora lo que hacemos es, metemos el tabaco nuestro, que hemos preparado antes. Incluso, yo creo que, bueno, no, no, no vamos a jugar mucho así que no voy a coger más el tabaco. Entonces, ahora lo importante, lo importante es, para una buena y una ligera fumada, hacemos con el dedo aquí, como un pequeño agujero así. ¿Veis? Se tiene que ver ahí como un agujero y ahí abajo esta esponja metálica. Ya está, ya está. Bueno, la fruta ya está preparada. Ahora lo único que falta es meter, taparlo con el papel de plata y hacer los agujeros, ponerlo en cachimba y o fumar. Bueno, como ya he dicho que ya la cazoleta nuestra está preparada, la fruta nuestra ya está preparada. Ahora lo que vamos a hacer es poner el papel de plata. Hay gente preguntando que es muy, como aquí hay todo muy poco espacio, entonces es muy difícil poner bien el papel. Entonces yo os propongo una alternativa. Lo que hacemos es, cogemos un vaso normal, que tenéis por casa, ponemos aquí una fruta y lo que nos va a hacer es mucho más fácil. Poner el papel. Lo ponemos. Lo ponemos. Ponemos un poquillo. Lo presionamos bien. Vemos que el papel de plata no está ni doblado ni nada. Y empezamos a hacer agujeros. Hacemos agujeros solo donde hay tabaco. Acordáis que no hemos hecho, que hemos hecho como un espacio aquí en medio, pues ahí no hay que hacer agujeros. Ahí dejamos como un espacio, ¿veis? sin tocar. Hacemos un poco más, un poco más. Vale, ya está. Yo creo que queda esa sobra. Ahora lo que hacemos es un poco... Hacemos dos agujeros aquí en la fruta. Ahora lo que vamos a hacer es quitarle el papel para recortarlo y para luego saber dónde está exactamente puesto el papel. ¿Veis? Aquí hay como tres agujeros. Lo que hacemos es recortarlo. Está bien. Como ya he dicho, recortamos el papel de plata para que quede bonito. Creo que así ya sobra. Ahora vemos dónde hemos hecho agujeros aquí. Vale, están aquí. Y aquí buscamos también los tres. Están aquí. Vale. Tiene que ir así. Vale. Presionamos un poco más. Vale. Ya está listo. Nuestra casoleta en fruta ya está lista. Ahora lo que hacemos es la ponemos en la cachimba. Y ya está. Calentamos carbones. Las ponemos. Dejamos un minuto o dos. Voy a calentar cuatro carbones porque en fruta mejor es poner para un principio cuatro carbones. Y luego esperamos unos minutos y a fumar y a probar. Bueno, ya he puesto los cuatro carbones. Ahora hemos ya esperado más o menos un minuto y vamos a probar a encenderla. Bueno, ya está. La cachimba ya está encendida. Tira mucho humo. Hay buen sabor de kiwi. Un poco se nota también el chicle. Ya cuando vayamos fumando ya se abrirá más el sabor. Si os ha gustado este vídeo de cómo preparar la cachimba, seguirnos, poner likes y suscribirse al canal. Ya nos veremos. Con vosotros está el Jucca Star. Con vosotros está el Jucca Star. Que salen ya. allát. ¡Gracias!